Y continuamos con noticias judiciales, el personero distrital de Buenaventura también se pronunció ante los hechos que atemorizaron a la comunidad de Buenaventura con estos hechos de sangre. Como garante de derecho, como personero distrital, lo que hacemos es llamar a los actores armados, a que no incluyan a la población civil, a que cesen esas debilidades, que si están en una mesa de negociación o si por algún momento se quebrantó toda mesa de negociación, tiene algunas aristas, algunas dificultades que puedan solucionar eso y puedan continuar y reanudar esa mesa de negociación donde están en cabeza como un señor y el alto comisionado para la paz, para que la comunidad siga con ese ambiente de tranquilidad, ese ambiente de seguridad que se le pueda brindar. Porque hoy cuando uno hace recorrido y con las situaciones de los que está sucediendo, lo que acabó de acontecer este fin de semana, esos hechos violentos, pues colocan aún más en vilo esos procesos de diálogo. Y la comunidad, como usted lo acaba de decir, se pregunta qué se está hablando, qué se está dialogando, cuáles son los compromisos o no hay compromisos. Y esto, pues, lleva a la comunidad a que tome decisiones. Y las decisiones que nosotros como Ministerio Público les recomendamos, que instaure las denuncias, que crean la institucionalidad, que la policía viene haciendo un trabajo, la fiscalía viene haciendo un trabajo, pero no es suficiente, siente, no es suficiente. Pero entonces tenemos que coordinar, coayudar para que todo ese trabajo, pues, se siente y se refleje en la sensación de seguridad, que es lo último de lo que necesitamos todos los bonaverenses. ¿Preocupa a personas de esa escalada de acciones violentas registradas el fin de semana y ese llamado al respeto con la vida? Evidentemente que preocupa. Y nosotros desde la personería hacemos el llamado a estos grupos, a estos actores, a estos violentos, que ellos también tienen hermanos, también tienen madres, tienen hijos, tienen familias, tienen esposas. Que miren, que evalúen, que continúen con esa mesa de diálogo, que puedan entrar en un ambiente, hoy que este gobierno está brindando unas garantías de diálogos en todo el territorio nacional, que ellos también puedan entrar en esos procesos de sometimiento a la justicia, que puedan esclarecer sus hechos.